Bienvenido gente a un nuevo video Pues vamos a decirle como conseguir toda la tienda Como conseguir mas monedas Es la segunda parte, tercera parte No recuerdo, de esta serie Entonces aquí Ya abrimos en uno En uno, ya abrimos de dos En dos y tres en tres Ahora toca cuadro en cuatro y cinco en cinco O seis o siete Entonces Tenemos 45 coches que hemos ahorrado Entonces Recuerde que El uno en uno Nos fue bien con recursos Y monedas, el dos nos dio mas monedas Y el tres nos dio mas recursos Ahora necesitamos tener el Número cuatro y vamos a abrir veinte Cofres Primero de todo vamos a ir a la parte De la tienda Recuerda dejar ese like Muchas gracias por el apoyo, tenemos treinta monedas No le hemos dado A los solitarios porque Está ahorrando Bueno, cuatro Ok, ok Dio recursos Dio monedas Dio de todo Y para que vayas viendo Lo que tú necesitas Ok, aquí Muchísima Muchísima comida Vaya, vaya, vaya Ok, monedas Ok, monedas Y cepillos Ok, a ver Toma le otro Ok, monedas Y cepillos Como que está dando más monedas Y cepillos Gente Ceramente Ceramente Ok Comida Mmm, aquí está como Esta es como la tres Wey La tres y la cuatro son parecidos ¿No? Entonces nos salió con veinte Claramente nos salió veinticu ¿Cuánto? Catorce Perdón, catorce Catorce bro Aunque teníamos treinta Entonces Viene uno por cada cofre Podría ser Menos de uno Entonces nos ha ido Todavía mejor En el uno Y en el dobro Ok Esto está bueno Para los recursos Y los cepillos Ahora vamos por la otra El de cinco La verdad que tenemos Cuarenta y cuatro El de cinco A ver qué tal Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Wey Mierda, wey A ver Ay, ay, ay Comida y monedas Pero ya superamos De una El otro, wey Wtf Por eso sirven estas pruebas Uy Monedas Ahí nos saltó poco Pero comida Te ayudó Bastante gente Bueno Que dio mucha comida Primero nos dio monedas Y luego Comida Pero Creo que el cinco Es muy bueno Wey Sinceramente Ya viéndolo bien Ya me voy Por el cinco Bro Setenta y uno Wtf Cuánto hicimos Siempre Que teníamos Prodente Cuatro Veintisiete Veintisiete Monedas Bro No Viene mejor El cinco Carnales Agarren el cinco A recursos Y para monedas Puede que Te tenga Otra suerte Pero ya Viéndolo bien Eh Pues Claramente Es Por eso Son las pruebas Vamos a pasar Otra cuenta Para abrirlo En Sensei Bro A ver Que tal Bueno Gente Espero que les Te gustan El video Recuerda Y le voy A dejar El número Del compa Visconde Para que Quiera Comprar Millones De gemas Y O diamantes O cuentos Nuestro Número Entonces Vamos a abrirlo De Seibro A ver Que tal Van a ser Tres Tiradas Nada más Uy Seis Entonces Teníamos No 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 Contamos Perdón Gente Teníamos Cincuenta Y cuatro Entonces Cincuenta y cuatro Ok Mándole Candela Oro Uno Por cada Cofre El seis También Bueno Ya viéndolo Bien Hoy El seis El cinco El seis Creo Que con un Más alto Da mejor Gente Vamos a hacer Otro Vídeo Más En Unas Tres Cuatro Días Más Ahorrando Cofres Números Números Altos Entonces El seis Está bien También Un Light Entonces Números Que van Bien Por Moneda El cinco El seis Pero el cinco Está top 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 Y el seis Entonces Si nos dio Bastante Igual Que el cinco Casi nos dio Bueno Pues Vamos a ir A otro A otra Cuenta Bro Vamos a darle Candela Bueno Gente No me esperaba Esta situación Así que Le vamos a cambiar El título Le vamos a poner Muchas Monedas Le vamos a poner Otro Montones De monedas Para que consigas Montones De monedas Lo siento Pero Hay que colocar Títulos Y los Bueno Vamos con el siete Ahora A ver Que pasa Uy Siete Siete Está saliendo Bien Bro Creo que Números Altos Uy Pero 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 El cinco Creo que Está saliendo Más Que El siete Normalón Da De todo El siete Da de todo Así que Si quieres De todo Dar El siete Entonces Es bueno Analizar Gente Es bueno Checar Este tipo De cosas Ahí lo siento No hice La contada Pero en esta cuenta Llevamos Noventa Si nos Alcanza Ya casi Nos Alcanza Para Comprar Algo Entonces Lo vamos Tarrando Recuerden Que yo Borrar Hasta Un mes A ver Cuanto Completo Y ver Que Hemos Comprado Bueno La recomendación Que les dije Para Cazar Es El nivel Tres Uno Por Uno Y si Le quieres Dar De repente Uno Por Tres Le puedes Dar Y te va A salir A veces Por Cuatro Por Cinco Por Tres Tres Cobra Otra Recomendación Que les doy En El Nivel Dos De repente Por Tres O Por Uno Y Le das Un Golpe Por Tres Lo Primero O Por Uno Algoritmo Está Raro O Le das Dos Por Dos O Le das Si Es De Cinco Golpes Le das Tres Golpes Y Dos Golpes Para Que Te suelte Más Entonces Esa La Idea Ahora Recofre Que Recomiendo El Uno Por Uno Para Recursos Y Monedas Pero Ya Ya Haciendo Los Cálculos Con El Número Otro Es El Cinco Así De Bro El Cinco No Salió Bien El Cuatro No Hay Más O Menos El Cinco El Seis Y El Siete Cinco Seis Y Siete Y El Uno Ya Si Quieres Que Te Salgan Monedas Así No Pero Pero Ya Te Diste Cuenta Que El Cinco Seis Y Siete Suelta Bien Entonces Un Más Alto Mejor Entonces Después Vamos A Probar Número Más Alto Pero Necesitamos Hacer Más Cofre Lo Bueno Que Vamos Rotando Cuentas Y Vamos Horrando En Una En Otra Se Va Gastando Y Hay Hay Ponerse Las Pilas Como Te Digo En Lo Solitario Hice Un Video Todo Lo Que Necesitas Hacer Un Solitario De Tad El Pato Por Ejemplo Hay Que Darle De Perdidas Un Solitario Diario Lo Hacer Por Consigir Algo Haz Un Evento Infierno De Perdida Que Puede Ser El Mismo Y Con Eso Tienes Pues Si Ya Haces Dos Eventos Solitarios Ya Hice Ese Vídeo Vaya A Verlo Entonces Ahí La Llevamos Gente Ahí La Llevamos Muchas Gracias Por El Apoyo De Los Videos Recuerda Compartir Este Vídeo Para Que Sepa La Gente Que Yo Hice Creo Que Este Es El Truco De Los Números Creo Que Es Mejor Estos Números Que El 1 2 3 4 5 6 7 Creo Que Ya Están En El Top Y Tú Cuando Tengas Por Eso Les Dije Empiecen A Hacer 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 Una Serie De Video Yo Entonces Este Es El Video Número 3 No Recuerdo Pero Lo Subí Un Poco Tarde Porque Estaba Cazando Bueno Gente Espero Que Les Gostar El Video He Entendido Cómo Está El Movimiento Muchas Gracias Por El Apoyo Espero Que Les Sirva Y Recuerden Números Buenos 5 6 Al Pade 7 Ánimo Raza Adiós